Sea usted creyente o no, desde luego resulta innegable el impacto que la fe y la religión han tenido en todos los aspectos de nuestra vida, y desde luego el cine no podía ser menos. Baste como ejemplo que la primera película española es salida de Misa de 12 del Pilar de Zaragoza. Si existe un director cuya obra está claramente marcada por la religión, es el ser danés Karl Theodor Dreyer, desde la magistral La Pasión de Juana de Arco a la caza de brujas de Diasire, y como no, de Ordez. Maldito sea todo aquel que no crea, porque solo los que tienen fe serán admitidos en el reino de los cielos. Cecil B. de Mil con los diez mandamientos convertía la vida y milagros de Moisés en una de las mayores superproducciones de la historia. El Señor nuestro Dios librará la batalla por nosotros. Admirad el inmenso poder del Señor. Las grandes escuelas cinematográficas también pusieron su objetivo en el mundo de la fe. Así, Pier Paolo Pasolini, con el Evangelio según San Mateo, lleva a la pantalla la vida de Jesucristo bajo los preceptos del neorrealismo italiano, pero sin apartarse de las fuentes bíblicas. Pietro, Andrea, venite conmé, que vi farò pescatori d'uomini. Algo que sí harían Martin Scorsese por Lesweber, director y guionista, llevaban a los cines una visión de la vida de Cristo tan personal como polémica, pero con una calidad incuestionable. Fe y religión resultan atractivas para todo tipo de géneros, incluida la intriga, como en El nombre de la rosa o Yo confieso, donde el maestro Hitchcock también se dejaba seducir por Dios, quien dijo que la religión no puede tratarse con humor. Así, los Monty Python no dejaban títer con cabeza en la vida de Brian, con un protagonista que constantemente confundían con el Mesías. O por ejemplo José Luis Cuerda, con su particular concepción del paraíso y la Sagrada Familia, en así en el cielo como en la tierra. Dios te salve, Lola Fajardo, llenares de gracia, el Señor es contigo. Ah, no, 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 a mí no me anuncias tú, ¿eh? Pero qué dices, insensata, si esto es cosa de Dios, tú no puedes... Anda, que sí puedo. Y no podía ser menos el musical, donde con la ópera Rock Jesucristo Superstar, Norma Jameson narraba la vida de Mesías, a través de unas exitosas canciones que fueron todo un fenómeno en los 70. Gracias por ver el video.